¡Suscríbete! Una bomba bajo su coche obliga a Carlos a emprender una trepidante carrera contra el tiempo. Así arranca El Desconocido, una película protagonizada por los gallegos Luis Tosar y Javier Gutiérrez y producida por Vaca Films. Una joya visual, un thriller trepidante dirigido por el también gallego Dani de la Torre, un gran desconocido por ahora. ¿Sí? ¿Carlos? Estáis sentados sobre una bomba que explotará si uno solo de vosotros se levanta. Estoy con los niños en el coche, ¿de dónde va esta broma? Eres el director del banco, o me das mis 400.000 euros o hago explotar el coche. El Desconocido nace un poco por la crisis que hemos vivido durante estos últimos años. Me lo vas a dar todo, todo, todo. ¡Quiero mi puto dinero! La base de la película es la persona que engaña a la otra persona, las pequeñas decisiones que tomamos en nuestra vida que fastidian al resto. ¿Cómo podemos, con una decisión, arruinarle la vida a una persona, sin importarnos un poco las consecuencias? Si me he levantado cada mañana en los últimos dos años, ha sido solo para vengarme de todos vosotros. Realmente cuando te hablan de Luis Tosar, uno de los mejores actores que hay en España, claro, Elvira Mínguez, Goya Toledo, Fernando Cayo, son actores y actrices muy consagrados, tienen una gran carrera detrás. Los derivados del éxito, quita que sean tóxicos. Nada, quieren que lo recuperemos y levantar la liebre. El coche huele raro, ¿no? Y nos dejó a todos sorprendidos. Al primero fue Luis Tosar, que me decía que la niña que sentía que tenía fuerza, que logró crear esa empatía con ella y logró tener esa fuerza. Y de hecho yo creo que hay secuencias maravillosas entre los dos, porque tienen una química brutal y porque los dos son grandes actores. ¿Vas en serio, papá? Estas cosas no pasan aquí. Saluda porque estás en YouTube. Zepacafils es una de las productoras más importantes de este país. Tenemos mucha suerte en Galicia de que está aquí y de que tiene una mirada para los creadores gallegos. Tenemos que aprovechar que somos muy fuertes, que tenemos grandes exponentes del cine en Galicia, de que tenemos una industria maravillosa, unos técnicos y unos actores maravillosos en Galicia. Apague el motor y baje del coche. Los tres planos de secuencia son tres homenajes. El primero es el homenaje a Alfonso Cuarón, el segundo a Wright y el tercero a Spielberg. Fue una puesta en escena complicada, fue un plano que se rodó en un día, se ensayó por la mañana, se rodó por la tarde y realmente tiene una combinación de varias cosas, de grúa, steadicam y dron. Fue una puesta en escena. Están los actores, con los diálogos, está todo eso, va dentro del propio plano de secuencia. Fue un reto, fue muy complicado, pero yo estoy muy orgulloso, yo creo que ha quedado muy bonito y creo que el plano tiene un empaque visual muy potente. Me jodió a llevar al hospital. ¿Por qué quiere hacer explotar el coche? Carlos, ¿qué está pasando? Carlos, he venido a ayudarte, ¿vale? Te pido, por favor, que no hagas ninguna tontería. Yo pensé, dije, bueno, ahora es el momento de dar el paso ya al largo, a intentar hacer una película para cine, que tampoco es fácil, pero intentar hacer una película grande, como las que me gustaría hacer desde que yo era niño. Es que los directores noveles tenemos una base y una máxima de los productores. Es película barata, pocas localizaciones y que se puede hacer en poco tiempo. Esa es la máxima. ¿Qué pasa? Que en mi caso, pues eso fue la premisa de arranque, pero se rompió un poquito. Pero lo que no podemos hacer es dejarle circular con una bomba por el centro de la ciudad y una niña sentada al lado. El cine que me gusta hacer es el cine más de acción, thriller, que es un cine que me encanta. Mis directores, pues Spielberg, Michael Mann, Tony Scott, Scorsese, Coppola... Son un poco mis referentes cinematográficos, que son los que me... Son los que... los directores con los que sueño, ¿no? Con poder hacer algún plano un día como ellos. Yo rodé esta película como si fuese la última. No te puedes cargar a un tío si no estás totalmente seguro. La vida de esa niña está en peligro por culpa de ese chalau. Si le pasa algo, va a ser tu responsabilidad. Acá de encender el coche. ¡No, coño, coño! Yo intenté por todos los medios luchar y crear y que hacer la mejor película posible, ¿no? Y estoy muy contento con el resultado. Si me he levantado cada mañana en los últimos dos años, ha sido solo para vengarme de todo.